Constitución Política de la República de Nicaragua Título 6 Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas Capítulo 3 De las Finanzas Públicas Artículo 115 Los impuestos deben ser creados por ley que establezca su incidencia, tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley.